La edición de este año de Programa Conciencia... Richard Roberts es conocido por hacer declaraciones como estas. La industria farmacéutica está en el negocio de hacer dinero. Y usan drogas como su manera de hacer dinero. El premio Nobel de Medicina del año 93 está convencido de que las farmacéuticas no hacen una cura universal por un motivo económico. Esta semana se encuentra en Santiago de Compostela para aportar su visión sobre las bacterias en un momento tan delicado. Proverbs ha formado esta tarde el libro de honor de la movilidad compostelana y mañana se reunirá con investigadores gallegos. Más tarde pronunciará su conferencia titulada ¿Por qué me gustan las bacterias? Un tema muy de actualidad y con el que ha querido advertir a los granjeros. El problema es que la manera en que los farmacéuticos usan antibióticos es que usan relativamente pequeños con la idea de que aumenten la productividad. El Nobel de Medicina quiso hacer otro apunte sobre el E. coli y lanzó el dedo acusador sobre los países europeos que echan balones fuera. Y la clave es compartir información. Este químico inglés parece no tener pelos en la lengua. Gracias. 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 Gracias.